Hola, buenos días, muy buenas a todos. Hoy nos toca esta primera y muy importante parte de la lección de diseño del sistema de bombeo, que es la curva del sistema de tuberías. Lo primero que tenemos que hacer es tener claro cómo es el sistema de tuberías y cómo se comporta hidráulicamente, es decir, cuál es su curva característica. Y eso lo vamos a ver en este capítulo de hoy. La bomba y el sistema de tuberías. Como hemos dicho ya en más de una ocasión, una bomba centrífuga le da al sistema la energía total, carga o altura h que el sistema le pide, que el sistema le requiere. No da la energía que la bomba le parezca mejor. No, 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 no. Es la que el sistema le requiere. ¿Y cómo se lo requiere el sistema? ¿Cómo sabemos qué energía le tiene que dar la bomba al sistema? A través de la curva del sistema. O sea, la altura total que le daría la bomba al sistema sería la que el sistema le está pidiendo. El sistema, digamos, que actuaría como la media naranja de la bomba. Le dice, oye, vamos juntos, tú me tienes que dar a mí lo que yo te pido. Y eso es, evidentemente, el punto donde se intersectan la curva de la bomba con la curva del sistema. ¿Qué vamos a ver en este capítulo? Pues lo primero es vamos a ver cómo calcular el caudal y la carga o altura o TDAH, también usado porque evidentemente luego se combina con la bomba, del sistema. ¿Cómo se mete o cómo se incluye la carga de la bomba dentro del sistema? Vamos a ver también cómo se calculan las pérdidas de carga del sistema. ¿Cómo hay que calcular? ¿Cómo hay que representar sistemas en serie y sistemas en paralelo? Y cuando digo representar es porque vamos a intentar todo hacerlo de la forma más gráfica posible, más visual posible. Estamos acostumbrados a ver esas ecuaciones interminables que aquí también tenemos que poner, porque esas son las ecuaciones que vamos a usar. Pero sobre todo quedarnos con la imagen visual, gráfica, el lenguaje de la ingeniería. Las curvas de los sistemas de tuberías más típicos, desde un sistema por gravedad hasta un sistema con tuberías en serie, a un sistema con tuberías en paralelo. Y por último la bomba frente a la curva del sistema. Y esto lo vamos a hacer en seis vídeos cortos, ya sabemos, para no aburrir al personal. Muy rápido, quería contarte sólo una cosa. Los vídeos que se mencionan aquí los vamos a pasar de manera rápida, es decir, con cámara rápida, para que veas rápidamente su contenido. Si los quieres ver completo, suscríbete en nuestra página web. La tienes ahí debajo. Además, como ya señalamos la semana pasada, damos cursos online a empresas. Si quieres enterarte y estás interesado, ¿cómo lo hacemos? Contacta con nosotros. Y ya te dejo tranquilo. Continuamos con el capítulo de hoy. Adiós. Aquí vamos a ver claramente cómo calcular el caudal y la carga o altura del sistema. Flujo volumétrico y máximo. Ahora le toca el turno. La carga o altura o TDAH de la bomba dentro del sistema de tubería, es decir, mezclada o incorporada dentro del concepto de energía que requiere el sistema. Lo que vemos en la figura. ¿Y cómo se calculan las pérdidas de carga del sistema? ¿Cómo se calculan las pérdidas de presión? Las pérdidas de energía que ocurren en los sistemas reales. La energía se pierde. Pues es lo que vamos a ver ahora. Primero vamos a ver las pérdidas de energía en tuberías. Nos toca ahora analizar cómo calcular, sobre todo de manera gráfica, sistemas que tienen tuberías en serie y en paralelo. Tuberías en serie. Pues aquí lo que tenemos ¿Y cuáles son los sistemas de tuberías más típicos? ¿Los que más nos encontramos en la práctica? Pues lo veremos a continuación. Y veremos cómo se calculan sus curvas. Vamos a ver cinco casos. Este es el primero de los cinco casos. Finalmente, y como no podía ser de otro modo, incorporamos la bomba frente a la curva. Ya sabemos cómo calcular la bomba. Y ahora, al superponer la bomba, es lo que nos faltaba. Saber qué caudal y TDAH, qué potencia, qué energía en definitiva le tiene que transferir la bomba al sistema. Y para eso, combinamos curva de bomba y curva del sistema. Lo veremos a continuación. Bueno, aquí tenemos un sistema que es parecido al que habíamos analizado en la clase anterior. Bueno, esto es lo que hemos... Bueno, esto es lo que hemos... Teníamos preparado para hoy, así que hasta la semana que viene. Adiós.